Para que hoy podamos alabarte con libertad en Cristo Jesús en tu nombre, amén y amén, cantamos juntos Él viene con poder, todo reino le da Cadenas romperá y todos le adoran Quien como el Señor, Dios fuerte Él es el león, león de Judá Y Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante Él Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todos se postrarán ante el cordero y el león Todos se postrarán ante Él Abrir las puertas ya, Rey de Reyes y Señor El Dios de salvación vino a darnos libertad Y quien como el Señor, Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante Él Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todos se postrarán ante el cordero y el león Todos se postrarán ante Él Quien como el Señor, Dios fuerte Quien como el Señor, Dios fuerte Quien como el Señor, Dios fuerte Quien como el Señor Quien como el Señor, Dios fuerte Quien como el Señor, Dios fuerte Quien como el Señor Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante Él Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todos se postrarán ante el cordero y el león Todos se postrarán ante Él Oh, 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 oh Ante el cordero y el león Amén Señor venimos delante de Ti Reconociendo que estamos cansados y necesitados Oh Señor y aquí hay personas Atravesando toda clase de circunstancias Y nosotros no conocemos todos los corazones Pero Tú nos conoces a todos Y es nuestra oración y deseo hoy Señor que Tú puedas ministrar a cada corazón De acuerdo a cada necesidad Tú conoces nuestras necesidades Aún antes de que la palabra salga de nuestra boca Dice Tu palabra Señor Tú conoces Señor no solamente las necesidades Sino cada circunstancia en este lugar Y te necesitamos a Ti Hoy necesitamos más de Ti Queremos ser satisfechos en Ti Y Cristo dijo venid a mí Aquel que esté cargado y cansado Atribulado Yo les haré descansar Y nosotros confiamos en esa promesa Y venimos a Ti Señor Pidiendo que Tú nos des del agua viva Tú eres nuestra agua viva Jesús Muy sediento y vacío Ven y bebe el agua viva Quebrantado y margado Quebrantado y margado La paz te ofrece el agua viva Cristo llama al sediento En la cruz de agua viva Nueva vida Cristo llama al sediento Como río de agua viva Hay un río de amor De gracia y perdón Hay gozo al pueblo del Señor Que Él es fiel y su amor Quitará el temor Canta al Dios de agua viva Él nos salva y nos guarda El Consorador nos sana Nos conduce a la orilla De ese río de agua viva Hay un río de amor De gracia y perdón Hay gozo al pueblo del Señor Él es fiel y su amor Y dará el temor Canta al Dios de agua viva Muy sediento y vacío Ven y bebe el agua viva Soy amado Soy amado Perdonado Cristo es el agua viva Hay un río de amor De gracia y perdón Hay gozo al pueblo del Señor Él es fiel y su amor Y dará el temor Canta al Dios de agua viva Hay un río Hay un río de amor De gracia y perdón Trae gozo al pueblo del Señor Él es fiel y su amor Y dará el temor Canta al Dios de agua viva Él es fiel Él es fiel y su amor Quitará el temor Canta al Dios de agua viva Canta al Dios de agua viva Llegaste el trono celestial La cruz mostró Tu corazón Tu sacrificio incomprensible Con nuestras culpas Con nuestras culpas y maldad Clavado fuiste en esa cruz Tu gran amor Tu nombre es más alto Tu nombre es más fuerte Que toda tumba y todo rey Exaltado eres Dios Nos viste vida eterna Nos has traído libertad Tu eres rey y nuestro salvador Tu eres rey y nuestro salvador Tu eres rey y nuestro salvador Tu nombre es más alto Tu eres rey y nuestro salvador En el salvador Tu eres rey y nuestro salvador Tu eres rey y nuestro salvador Cristo besías Te alabarás Te alabaré por siempre El nombre de Jesús Tu nombre es más alto Tu nombre es más fuerte Que toda tumba y todo fe Exaltado eres Dios Cristo Mesías El único salvador Digno de adoración Exaltado eres Dios Digno de adoración Exaltado eres Dios Digno de adoración Exaltado eres Dios Señor a ti sea la gloria, el honor Tu nombre es sobre todo No hay otro como tú Señor enséñanos hoy aún más De tu grandeza, de tu majestad, de tu santidad De manera que te adoremos con corazones que han entendido tu evangelio Corazones que han conocido tu gloria Señor Concédenos el no tener otros dioses Señor ayúdanos a no hacer dioses de tantas cosas Todos los días Señor Todos los días Señor Delante de las cuales nosotros nos postramos Hazte supremo en nuestros corazones Que el que tú eres nuestro Dios y que no hay otro no sea solamente una confesión de labios Sino que sea una vida transformada Que da fruto Señor Que se corresponde con lo que nosotros cantamos Haznos esa clase de pueblo Señor Te lo rogamos En Cristo Un pueblo que nunca se postra Y que no se conforma al mundo y su placer Un pueblo de vida consagrada Corazón que busca tu gloria a conocer Un pueblo que cree tu palabra Lleno de valor y profunda convicción Un pueblo firme en la roca Que tu verdad proclama con gran pasión Confesamos Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro Seguiremos el llamado de tu voz Y no hay otro No hay otro Fieles discípulos de Cristo Y al reino de los cielos le dieron su lealtad Y siervos que ante él se postran Por el evangelio su vida da Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro No hay otro No hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro 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 Mueve hoy Señor Nuestro corazón Hazlo atento a tu verdad Ven renuevanos Y confórmanos para ser tu voluntad Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro, no hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro, no hay otro Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro, no hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro, no hay otro No hay otro, no hay otro No hay otro, no hay otro Gracias por ver el video